El Papa Francisco oró una vez más por Nicaragua durante el rezo del Ángelus Dominical de este 25 de agosto de 2024, tras siete meses y medio de silencio en la Santa Sede sobre la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Al amado pueblo de Nicaragua, que renueven su esperanza en Jesús. El Espíritu guía siempre la historia hacia proyectos más elevados, especialmente en el momento de la prueba. El mensaje del sumo pontífice se da en medio del recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia y el destierro de sacerdotes nicaragüenses por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es la tercera vez en el año que el Papa Francisco llama a la oración por Nicaragua en 2024. Lo hizo el 1 de enero durante el Ángelus Dominical. Luego, el 8 de enero volvió a expresar su profunda preocupación por la crisis política nicaragüense ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Ambos mensajes de ese momento ocurrieron una y dos semanas antes de la excarcelación y destierro hacia el Vaticano de los obispos nicaragüenses Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas. En las primeras tres semanas de agosto de 2024, el régimen sandinista volvió a desterrar hacia Roma a otros nueve sacerdotes. La mayoría pertenecían a la diócesis de Matagalpa. En total, la dictadura ha desterrado a 48 sacerdotes después de arrestarlos arbitrariamente entre 2023 y 2024. El Papa Francisco ni la Secretaría de Estado del Vaticano se han referido específicamente al encarcelamiento, criminalización y destierro de sacerdotes en el último año.